Bueno y continuando con la preocupación también que se ha generado en Nicaragua luego de más de dos meses de protestas y también el registro de muertes la economía está siendo afectada y nuestra sección de economía como todos los lunes recibimos a el especialista en finanzas internacionales Daniel Suchar. Daniel bienvenido. Muchas gracias Gustavo por la invitación y si muy triste porque ya vamos a cumplir prácticamente más de dos meses en un tema arduo, muy cercano a todos nosotros y ya hasta las cifras de muertos ya la cosa se fue de las manos. Nicaragua le empieza a pasar para su factura. Fíjese, es importante preguntarle la situación económica en Nicaragua. Hemos visto que la mayoría de estos días han pasado con unos bloqueos de las principales carreteras. Esto ha impedido el tráfico de mercancía, la salida de mercancía y la entrada de productos también a Nicaragua y afectación y caída de la producción y también del abastecimiento de alimentos. Sí, todos los males en un mismo lugar, digámoslo así. Nicaragua vamos de afuera para adentro. Nicaragua está ubicado en el corazón de Centroamérica. El tránsito de Panamá y Costa Rica tiene que pasar obligatoriamente por Nicaragua. Igual del Triángulo Norte hacia el sur tiene que pasar por Nicaragua. Es un punto clave estratégico y lo acabo de decir, las principales vías arterias de 10 provincias o digamos las 10 cabeceras más importantes, el 70% de esas arterias están bloqueadas y por supuesto el impacto económico ya se calcula de más de mil millones de dólares en Centroamérica. No así Nicaragua que obviamente tiene otros números que también es lamentable pero ya Centroamérica empieza a haber mermado mil millones de dólares en ese tránsito, en esa postergación, en esos tiempos que tiene que recuperar en algún momento que en este momento le está pasando factura. También no solo el tiempo sino la propia mercancía y una serie de alimentos perecederos que se han dañado a lo largo de estos días. Bueno, recordemos que el propio Producto Interno Bruto de Nicaragua, el 30% tiene que ver con granos básicos y digamos alimentos del sector agrícola y ya se ven, digamos, impactados en un negocio que prácticamente está llegando a 260 millones de dólares. Hoy en día el tema de los dos meses de tener este problema político que ya pasó a social y que por supuesto lo económico no se queda muy atrás. En estos momentos, ¿qué están haciendo las propias cámaras, las confederaciones, de exportadores, de importadores? Bueno, en estos momentos todas las cámaras están tratando de... En alerta, me imagino, ¿no? Porque sin ellos no se puede llegar a ningún lado. Hace dos, tres años atrás el Ejecutivo con estas cámaras llegó a una negociación que los, digamos, que los catapultó a un 4 y a un 5% Producto Interno Bruto. De hecho, estaba muy bien, lleva una inercia espectacular y lamentablemente esa inercia que se calculaba en 2018 entre 4,5 y 5% para crecimiento de Nicaragua hoy ya se está restando con un 1%, ya se está hablando de 3,5. Inclusive, algunos expertos, en mi caso también aportaría lo mismo, se podría estar llegando hasta un menos 2%, prácticamente un 3, 2,5% en afectación. Eso se traduce que, por ejemplo, la crisis económica entonces ha impactado negativamente lo que es la economía de Nicaragua. Completamente, y lo que más me preocupa, no tanto la circulación del dinero, sino la parte de los empleos, porque se están afectando hoy en día prácticamente 58.000, 60.000 empleos que se están viendo, digamos, en una incertidumbre increíble y que ya se dice que hay 20.000 empleos que ya se han perdido y que si la inercia de este problema sigue y no se ve la luz al final del túnel, Gustavo, y bueno, para todos nuestros televidentes, se habla hasta una pérdida de 100.000 empleos, pérdidas que se van a desaparecer, de que sencillamente las empresas pequeñas y medianas que son las más vulnerables van a estar cediendo ante este problema y lamentablemente van a estar desapareciendo. Entonces, por más que una economía esté creciendo poco o menos o acelerado, el tema es la creación de empleo y cómo se va a ver la sociedad nicaragüense, que en estos momentos está sentenciada, porque no hay otra cosa, a tener una pérdida importante de empleos. Hay gente que habla de 150.000, no me gustaría hablar de ese número porque todavía es, digamos, mucho más, pero sí ya una cifra de 100.000 empleos en una economía que no es la más robusta en Centroamérica, que de hecho es la última, si agarramos todos los países, todas las economías, es la última, alrededor de 15.000 millones de dólares, bueno, tener una pérdida de 150.000 empleos es o sería un golpe muy duro para esa economía. La visión internacional, los mercados internacionales con respecto a Nicaragua, ¿cuál es esa proyección que en estos momentos están manteniendo? Exactamente, la semana pasada, las calificadoras de riesgo tuvieron que tomar la decisión, bueno, una decisión que es obvia y que era esperada, de degradar ya el bono de Nicaragua, el bono de deuda soberana de Nicaragua, por lo tanto ya Nicaragua empieza a tener una pérdida crediticia, una pérdida de visión crediticia a nivel de mercados internacionales. Claro, desde el punto de vista político, lo hemos visto, lo hemos visto en las cámaras de CD24, cómo todo el mundo está abogando por un diálogo para poder llegar a un final feliz, pero ese final feliz va a traer una inercia que de hecho, Gustavo, se va a ver muy mermada en el tema de turismo, por ejemplo, porque los turistas ya no quieren venir y convencer a un turista que venga para acá es complicado, de hecho se mantenía una proyección de 900 millones de dólares en ingresos por turismo y que ya bajó, ya prácticamente se ajustó a 800 millones y todavía falta el otro semestre del año, entonces es un rubro también importante que destacar, el tema del turismo y que por supuesto todo engloba a una economía. Lo que queremos es que lleguemos, que se llegue a un acuerdo, el tema del presidente Ortega es sensible porque no se ha visto esos acercamientos o por lo menos no se ha sentido y en la economía lo que pasa es que lo que sucede en una economía es que hay que darle tiempo al tiempo, entonces el dato no va a ser tan rápido en ese sentido. Daniel, también importante preguntarte en relación por ejemplo al éxodo masivo que ya se está registrando, que ya hay datos de cómo están pasando o intentando pasar muchos nicaragüenses que vienen huyendo de la violencia en su país, están intentando pasar a Costa Rica, ¿cómo eso también impacta la economía? Bueno, allí hay un impacto digamos de dos lados, uno que se pierden bocas, digamoslo así, en Nicaragua, gente que puede manejar o catapultar una economía en Nicaragua, entonces es personas que ya no van a estar, entonces por eso es que las MIPIMES o las micro y pequeñas y medianas empresas empiecen a verse afectadas porque la misma población que les compraba ya no puede estar negociando con ellas y por el otro lado de la frontera, digamos Costa Rica, El Salvador, Honduras, sí, puede ser que llegue gente, pero es gente que está desesperada, entonces no llega con un poder adquisitivo muy alto y lo que se puede convertir es en un problema social del otro lado de la frontera, no puedo catalogar que Costa Rica, Honduras o El Salvador, una es mejor que la otra, al contrario, el problema es el mismo, es gente que viene desesperada, son hermanos centroamericanos que no están viniendo a otros países simplemente porque les da la gana, sino de verdad están huyendo de una situación que es crítica y que posiblemente se pueda convertir en un problema en temas de higiene, en temas de salubridad, en temas de salud pública y sí, puede haber algún tipo de mejora en los negocios fronterizos, pero lamentablemente la vida nos ha dicho o la historia nos dice que a mediano y largo plazo es un problema que se convierte en grave cuando esa situación se da en estos países y existen inmigraciones importantes como se ha visto en Chile, se ha visto en México, se ha visto en Venezuela y ahora le está tocando lamentablemente a vivirlo a nuestros hermanos nicaragüenses que espero que todo vuelva a la normalidad, pero en el caso particular tengo amigos en el cual siempre les voy preguntando, ojalá todo se recupere porque la idea es desear lo mejor para todos. Así es, muchas gracias Daniel. Muchas gracias a ti, que de verdad desearle todo lo mejor. Y aquí sí, estamos en eso, deseando que las condiciones y la crisis en Nicaragua se solucione y se solvente. No hay nada más lindo y mejor y agradable que explicar números positivos y cuando toca la parte negativa es donde la tristeza nos consume a todos. Pero ya te tendremos aquí con esos números positivos. Daniel Lopincha, especialista en finanzas internacionales, analizando un poco la situación del impacto en la economía a raíz de la crisis política y social que se vive en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!